¿Cuándo pudiera yo saber cómo identificar el vigilar? A veces siento que soy una persona que soy muy dependiente de los demás y suelo ser posesiva. Muy bien, pues esto introduce directamente en esta última parte, porque la última palabra de Jesús dice, lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Vela. Hay una insistencia de Cristo en el Evangelio, y sobre todo cuando ya se va acercando al fin de su vida, Mateo lo recoge en la famosa parábola de las diez vírgenes, ¿verdad? Lo recoge también en la parábola de los talentos. La vigilancia es una vigilancia cristiana, una vigilancia serena. ¿Cómo puedo yo aprender a vigilar? Soy posesiva. Pues ahí ya tienes un primer paso, ya lo sabes. Si sabes que tienes una dimensión de tu vida que tiende a la posesión, normalmente la posesión de una persona es por inestabilidad interior, no tengo la plena seguridad. Como no tengo plena seguridad en mí mismo, tiendo a poseer al otro, ¿verdad? Es el asunto de los celos también. Todo eso no es un amor verdadero, verdadero en el sentido no porque no haya amor, sino porque el amor verdadero se tiene que dar dos dimensiones muy importantes. La capacidad de sacrificarme por el otro para que crezca en el bien es muy importante eso. La verdad del amor no quiere decir que tengo sentimientos hacia esa persona. Quiere decir que tengo una capacidad de sacrificarme por su bien, y por su bien con mayúscula, no por su bien con minúscula. Yo no voy a sacrificarme a comprar droga para mi hijo porque esto es lo que él quiere. Evidente que no le estoy haciendo bien. Yo no voy a sacrificarme para comprar alcohol para el otro. ¿Por qué? Porque no le estoy haciendo un bien. Y digo droga y alcohol por no poner otros datos. Entonces, cuando una persona vive en esta situación, o de celos, o de no tiene un amor verdadero de un sacrificio, y sobre todo no tiene un amor de libertad. Libertad que quiere decir rectitud de intención. Es muy importante esta dimensión de la libertad en el amor. Cuando una persona dice, pues no sé cómo estar atenta al amor porque yo tiendo a ser posesiva, quiere decir que no dejas el espacio de la libertad de la persona amada. Y cuando uno ama, debe dejar espacio de libertad. Y volvemos aquí otra vez al punto de arranque. Una libertad no quiere decir libertinaje. Evidente que una mamá no porque ama a su hijo lo deja en la total libertad. Lo se llama una libertad vigilada. ¿Por qué? Necesito vigilar cómo estás usando tu libertad. De hecho, la palabra educación no quiere decir otra cosa que acompañar a una persona en el recto uso de su libertad. ¿No? Acompañar. Yo no te impongo una cosa. Yo te acompaño para que tengas un recto uso de tu libertad. Entonces, casi, casi como si hay una herramienta en tu vida. Dices, te voy a enseñar a utilizar esta herramienta. Ahora que todos tenemos la computadora, todos tenemos los teléfonos, descargamos algún programa y normalmente utilizamos 10, 15, 20% de lo que ese programa te da. Luego, cuando llega un experto y ves que hace otras cosas, dices, ¿cómo lo hiciste para hacer esto? ¿Cómo lo hiciste? Ah, pues mira, esto se hace así. ¿Quién es? El experto te dice que eso se hace de ese modo. Entonces, tú te das cuenta de pronto que la herramienta estaba en tus manos, pero no sabías utilizarla. Bueno, la libertad es más o menos eso. El amor es más o menos eso. La vigilancia es más o menos eso. Es decir, vigila para que veas las herramientas que tienes en tu mano en tu vida y las sepas usar correctamente. Comienza por vigilar sobre aquellas herramientas que estábamos hablando un poquito antes. No son fuera de ti. Son las herramientas interiores. Piensa en tus sentimientos. Yo soy una persona posesiva. ¿Qué estás haciendo con esa herramienta de tus sentimientos? Piensa en tu capacidad de discernimiento de las situaciones. Tienes que tener una vigilancia sana para poder discernir en cada situación qué es lo que debes hacer. Es una vigilancia. Jesús invita a esa vigilancia. Aprende a utilizar las herramientas que tienes para orientarlas al fin que quieres. Casi siempre se nos olvida en la vida qué fines quiero. Cuando tú preguntas a la persona, ¿qué quieres hacer con tu persona? Pues se te quedan viendo, abren los ojos, ¿verdad? Como dos platos. Pues, ¿cómo que quiero hacer con mi persona? Eres tú quien decide lo que quieres hacer con tu persona. Cristo nos invita a vigilar. Dice, lo que les digo a vosotros, los apóstoles, el pequeño círculo, lo digo a todos. Todos tenemos necesidad de esa vigilancia, ¿verdad? Voy a contar una cosa que me sucedió en Tierra Santa. Nada menos que en el huerto de Getsemaní. Estábamos en el huerto de Getsemaní y, pues, ahí te dan los horarios de misa, ¿verdad? Y vas a celebrar la misa. Muy restringidos. Tienes media hora exacta normalmente. ¿Normalmente por qué? Porque hay muchos sacerdotes que quieren celebrar. Y entonces le dan a cada uno media hora. Por lo general se quitan los cantos y todo lo que pueda alargar la misa, ¿no? Es una misa muy esencial. Bueno, pues, imagínate que yo ya estoy revestido. Ya voy a salir puntual. Y llega un sacerdote, pero un sacerdote, y me dice, ¿me puedes confesar? Yo digo, ya estoy en el tiempo, tengo que empezar, ¿no? Tengo que empezar la misa, no me lo pidas ahora, ¿verdad? Bueno, pues, bien, llega esto y, pues, le digo, él, bien, se quería confesar, purificar antes de celebrar su propia misa y aprovechar aquel momento. Y entonces, termina su confesión, muy bonita, sincera, ¿no? Que traía un problema que tenía que solucionar. Y yo dije, pues, ¿qué te digo, hermano? Te digo solo la palabra que Cristo pronunció en este lugar. Y en este lugar, dijo a sus discípulos, vigilen y oren para que no caigan en tentación. Tiempo de adviento, ¿qué es? Tiempo de vigilancia y oración. No solo para no caer en la tentación, ¿no? De quedarse dormido, de no estar adormilados, porque dice Jesús en el Evangelio del domingo, no sea que venga inesperadamente el Señor y os encuentre dormidos. Lo mismo le sucedió a los discípulos, se quedaron dormidos. ¿Quedarse dormido? ¿Qué significa este quedarse dormido? Significa no darme cuenta de lo que está pasando a mi lado. Estar amodorrado en la vida, se te va la vida. Cuando despiertas, dices, ¿qué he hecho en mi vida? ¿Qué he hecho en mi vida? No he hecho nada en mi vida. ¿A qué he dedicado mi tiempo más precioso? Yo, exagerando un poco, digo, cuando lleguemos al cielo, nos va a decir el Señor, te entregué 80, 90 años de vida. Fíjate que pasaste 32 años sentado viendo la televisión. ¿Cómo? 32 años de tu vida viendo televisión. ¿Cuánta televisión ves al día? Pues, tantas horas. Multiplícalo por 365 días del año. ¿Y por tus años? Y multiplícalo por los 80, 70 años que tuviste para ver televisión. Dices, yo te mandé al mundo a ver tele. ¿Qué hiciste con aquellos talentos? Vigila sobre lo que te entregué. Te entregué el gran talento que todos tenemos en la mano, que se llama tiempo. Vigila cómo usas tu tiempo. Bueno, pues, tengo tantísimas cosas que hacer. Sí, pero las hacen las cosas que son esenciales y importantes. ¿Verdad? Porque hay cosas importantes y hay cosas necesarias. A veces hacemos cosas urgentes dejándolas importantes. Es urgente hacer mil cosas, pero lo importante es tu familia. ¿Qué tiempo das a tu familia? Porque son las cosas más importantes. No, no. Dejas lo importante por lo urgente. Y cuando te das cuenta, ¡ah! La cosa importante, ya se cayó. El hijo ya creció, la hija ya creció, ya andan problemas de los cuales no los puedes sacar. Situaciones incluso de trabajo. Eres una persona que trabaja, no estás suficientemente atenta. ¿Verdad? ¿Y qué pasó con aquel trabajo? Pues pierdes las oportunidades. Y, otra vez, vigilar. Por lo tanto, volvemos a esta invitación de Cristo. Es una invitación de infinito cariño del Señor hacia nosotros. Este tiempo litúrgico es el tiempo de volver a repasar aquellos puntos en los cuales estamos adormilados. Aquellos puntos en que el Señor nos puede encontrar y decir, ¿qué estás haciendo con los dones que puse en tu mano? Bueno, dijimos, son dones preciosos. Tu familia, tu persona, tu salud, tus amistades, ¿no? Muchas veces no cultivamos buenas amistades. Y cuando tú preguntas a las personas, ¿cuántos amigos tienes? Y casi a todos nos sobran dedos de una mano para contar los auténticos amigos. Pero no porque no existan buenos amigos. La verdad que sí existen, pero no les he dado el tiempo necesario para cultivar óptimas y buenas relaciones. ¿Qué es lo que nos pide? Vigila para que tu vida sea una vida profunda, una vida que tenga fruto, una vida que llame profundamente, ¿no? Y que estés contento y feliz de tenerla. Y eso es lo que quiere el Señor. ¿Para qué te dio la vida? No para que la pierdas, sino para que la ganes. Y para eso, tiempo de adviento, tiempo de preparación. Prepárate que ya llegó.